Esta semana en El Volante con Laura. Yo voy a tener que llegar un poco tarde porque el tal si no llega y todo un poco incómodo con el equipo aquí. Tengo la solución, tengo la Chevrolet CMB, si es Chevrolet es bueno así que vamos a verla. ¿Es verdad un mito que llevar el aire encendido consume más combustible? Bueno y ahora vamos a escuchar las opiniones de las personas cuando un ama lo para, cuál es su reacción aquí en El Semáforo. Ay dios mío, me paró un amé, ¿y ahora y qué fue lo que yo hice? Están en toda la esquina y lo que tienen que parar no lo paran, pero mire, allí se robó uno la luz y ustedes lo dejaron ir, o sea, para usted cuál es la más peligrosa de todos y si usted tuviera en sus manos la decisión de castigar a esa violación, ¿cuál sería? Cuando yo logro llegar al automovilismo teniendo un gran contratiempo con mi papá, cuando yo dije que iba a correr me dijo usted se va de la casa y yo tuve que irme de la casa y durar un mes fuera de la casa porque él dijo que él no iba a apoyar eso. Al volante con Laura, domingos a las 7 de la noche en el canal 29.